¡Quieto! ¡Esa gana de ilusiones! ¡Que porque realno dios no es mi alma! ¡Que vastibias del demonio! ¡Que se le pido en toda tu mina! ¡La cremias! ¡Hay sereno, sereno, sereno por Dios sereno! ¡Vamos! 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 Sereno por Dios, sereno No pegue la voz a la estrella Que esta noche era ¡Vamos! No pegue la voz a la estrella Que esta noche era la de vos ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! Vamos Te vejo Esta noche ¡Vamos! Boniteto Camarón Que tu marido se va a clavar La sentinela, la sentinela Hay que lo monta un guajinete Caballo que se desbocan Pero la mujer que es loca Pero la mujer que es loca No hay hombre que la sujete Hay que lo monta un guajinete Y ahora yo me voy contigo, gitana Porque me quieren dinero, gitana Porque me quieren pincelar, gitana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!